Últimamente el telescopio espacial James Webb nos ha regalado fotos impresionantes de estrellas, planetas y galaxias lejanas con una definición y nitidez impresionantes. Sin embargo, el más famoso es el Hubble, un observatorio ubicado en la órbita baja terrestre aproximadamente a 540 kilómetros sobre el nivel del mar, lanzado en 1990. A pesar de que el espejo principal de 2.4 metros tuvo una falla desde el principio, eso no ha impedido que en 32 años el Hubble nos continúe regalando fotos increíbles de los rincones más alejados del cosmos. Y lo mejor es que confirmó la expansión del universo, teoría del científico de quien heredó su nombre, Edwin Hubble.